Catalina, cada día encontramos más revuelta la existencia. A ver, vamos a escucharte a ti hoy, te toca, es tu turno. Adelante, Catalina Noriega. Gracias, mi querido Héctor. Tienes toda la razón. Pero, mi querido Héctor, hay un sector importantísimo al que sí habría que pedirle perdón. ¿A quién me refiero? A los desplazados. ¿Quién es un desplazado? Es una persona, mi querido Héctor, que tiene que huir de su lugar de origen, de su residencia habitual, porque, por persecuciones que van desde la delincuencia organizada, conflictos religiosos, conflictos territoriales, conflictos postelectorales. Pero, mi querido Héctor, una ONG, naturalmente, la Comisión de Derechos Humanos, tiene un nombre sumamente largo, pero es la que ha presidido por muchos años, el padre Miguel Concha, hizo un trabajo exhaustivo y detectó, mi querido Héctor, que nada más entre el año del 2009 y el 2017, más de 310 mil personas habían tenido que huir, reitero, de sus lugares de origen o de residencia. Esto es tan increíblemente dramático que muchas veces ni se ve ni el gobierno visibiliza a estos miles y miles de desplazados que llegan a otra comunidad, a otra entidad de la República. Reitero, no salen del país, únicamente cambian de localidad. Estas personas, mi querido Héctor, llegan a enfrentarse con lo que va a tener que ser una nueva vida, una adaptación a otro lugar, un conseguir un empleo, un conseguir dónde vivís. En fin, hay que darse cuenta del sufrimiento que conlleva el que te obliguen a desplazarte. Hay muchos estados de la República que viven esta conflictiva tan seria. Sobresalen, por supuesto, entidades como Chihuahua. Ahí hay que ver lo que se les ha hecho a los rarámuri. Hay que ver lo que ha sucedido en la Sierra Tarahumara, donde esos grupos del narcotráfico, bajo la eterna consigna de plata o plomo, que en este caso ni siquiera es plata, mi querido Héctor, porque no es que hayan sacado de la miseria a tantas comunidades, pues bajo esa consigna secuestran jóvenes, desaparecen personas, han hecho matanzas tan impresionantes como la que se dio en una iglesia. En fin, mi querido Héctor, una serie de aberraciones, pero, por ejemplo, en cuanto a la extorsión, son miles las personas que han huido de entidades del norte de la República por la extorsión. Alguien pensará que son grandes empresarios. No, me refiero a personas que tenían una farmacia, una tienda de abarrotes, una frutería, y a ellos les llegan estas mafias a estarles cobrando semanalmente cantidades que los llevan a la quiebra. Catalina, recuerdo un éxodo que se dio de un pueblo, una población de Tamaulipas, hacia Veracruz, en donde iban prácticamente en caravana como hormigas, así en fila, a buscar suerte en otro estado que ahora también es crítico. Y nos hemos estado llenando de pueblos fantasma, porque todo lo que has nombrado ha hecho que mucha gente vaya a buscar suerte a otro sitio, abandonando propiedades, otro de los problemas que se ha dado también en la República, que unidades habitacionales se han quedado solas en diferentes sitios, personas que con mucho esfuerzo habían conseguido tener casa, resulta que tienen que dejar todo para proteger a sus hijos y su propia seguridad. Así es, en el caso de las extorsiones, les van incrementando la cantidad constantemente hasta el momento en que estas personas no pueden pagar y que hacen salir corriendo frente a estas amenazas de muerte. Es algo inaudito. en Oaxaca se dieron en estos años recientes tres éxodos terribles, uno propiciado por aquel horror que ocurrió en Ochistán donde hubo esta confrontación que dejó la cantidad de muertos, que dejó además de todo. Muchísimos habitantes de ese lugar salieron por tiernas. También hubo un conflicto religioso muy serio y otro de tipo postelectoral. Hay que ver esta mujer que salió elegida presidente municipal y que le sucedió que jamás la dejaron actuar, tuvo que salir corriendo, vivió unas peripecias espeluznantes. Muy buen ejemplo. Gracias Catalina, como de costumbre y buenos días. Al contrario, mi querido Héctor, Gracias. 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 Gracias.